Buenas tardes a los que nos sintonizan a esta hora, un lujo que teníamos para ustedes es desaprovechar la oportunidad de tener un candidato presidencial aquí, verlo pasar de largo y no tratar de hablar con él, eso de verdad que lloraría ante la presencia de Dios. Así que los que se molestaron, que son muy pocos, una minoría, quizás gente que no tiene odio de frente, solamente ese tipo de gente se molesta que pase un candidato presidencial, pero aquí no se le saque jugo a su presencia. Así que yo sé que todos están complacidos, no le di más, no le pedí más información porque producción tiene su programa aquí, todo su agenda y por eso no pudimos sacarle más a Guillermo Moreno. Pero será en otra oportunidad. Vamos a la calle a ver qué dice la gente sobre si se firma o no un pacto de no agresión entre los candidatos y los partidos. No le deja de aquí hablar al pueblo, porque ellos son el ejemplo a seguir, los partidos políticos, ¿me entiendes? Entonces si hacen cualquier tipo de violencia, yo creo que le van a dejar al pueblo, violencia. No es necesidad de acudir a la violencia. Claro que sí, yo estoy de acuerdo, pero esa gente no van a hacer nada, esa gente es lo que están en su dinero solamente, en su negocio propio, pero esa gente no van a entregar nada de eso, pero claro, si ellos quisieran algún día que lo hagan. Si lo que queremos es la paz y con agresión no se va a conseguir paz, con guerra no se consigue paz. Me imagino que así estaríamos más en paz y cesarían las agresiones verbales. Eso es lo más correcto, porque la violencia, lo que es incertidumbre de violencia, y si se hace un pacto de no agresión, sería un proceso armonioso. Y aparte de que sería un proceso armonioso, sería un proceso de paz, lo que llaman la cultura de paz, que eso es lo que quiere el pueblo dominicano. Ahí está la gente, la opinión es dividida. ¿Debe o no firmarse un pacto de no agresión? Reynaldo Pared dice que no. Entonces imagino que en esa línea los peledeces dirán que no, que no hay necesidad. Pero ¿y los PRMS? ¿Qué dirán? ¿Los reformistas? ¿Qué dirán? Bueno, ya de Alianza País, ya los aliancistas ya volvieron a su líder aquí, ¿verdad? Yo sé que había algunos del PLD que no querían que entrevistara más Guillermo Moreno, porque no quieren saber de él. Porque si hay uno que ha dicho de todo al PLD, a su líder, a Leonel Fernández, son los peledeístas. Imagino cómo estaban cuando dieron a Guillermo Moreno aquí, pero Leonel no aterriza. Danilo tampoco. Tuvimos que entonces aprovechar a Guillermo. ¿No le gustó? Bueno, pues aterricen, sean más humildes y díganle a su líder que vaya a los medios. Y que se deje abordar, como abordamos aquí. Mira, este hombre no tuvo miedo de hablar lo que tenía que hablar. Le tiré del video, qué sé yo qué, qué sé yo cuándo. Y respondió. Así que yo lo siento por ustedes, mi gente, mi Leonelita, que son amigos míos también, pero tenía que hacerlo. Lo lamento. Saludos, buenas. Buenas. ¿Quién nos habla? No, no, no. Tiene que bajar el volumen, mi jefe, siempre. Baje el volumen del televisor, ¿eh? Siempre. Saludos, buenas. Sí, buenas tardes, don Félix, Luis Arias de Santo Domingo. Sí, a su orden, deme su opinión. Sí, don Félix, está muy correcto, deben firmarlo, pero deben añadirle ese pacto. Que hay una fiscalización total de todos los organismos internacionales. Porque así como hicieron todos esos fraudes entre los mismos PLEDIT, entre ellos mismos, y como está la percepción manejada con todas esas encuestas que no son reales. Eso yo diré, Guillermo. Eso da preocupación de que ellos quieran coger televisiones o sí o sí. Ya, y viste lo que dijo Guillermo aquí de Alianza del País, que el primer pacto de no agresión que hay que firmar es a lo interno de las organizaciones políticas. Muy correcto, que en el PLD mataron tres. Exacto, porque es que desde dentro, y creo que lo dijo por la, ¿te acuerdas del PRD antes de dividirse? No, no solamente eso, la cantidad de fraudes que se hicieron entre ellos. A lo interno. Enunciado por todos ellos. Yo creo que es muy... ¿Qué será ellos contra los demás? Muy atinada esa posición de Guillermo. De primero, atención, Núñez Collado. Propiciar una firma de un pacto de una agresión a lo interno de las organizaciones, porque los primeros que se están matando son ellos, son guerras fraticidas entre los partidos. Saludos, buenas. Buenas. Sí, pero buenas. ¿Quién nos habla? De aquí de Higüey. Eduardo, dime de pacto de no agresión, ¿estás de acuerdo, sí o no? Dime de pacto de no agresión. Llévatelo, que no tiene volumen alto, tiene volumen alto, debes tener volumen en el suelo, mi jefe, para que no haya realimentación a nivel de sonido. Saludos, buenas. Vámonos con otra llamadita. Otra llamadita, ahí está. Dime, Gaby. Wilmer, ¿la tenemos? Sí, sí, está full, me dice Wilmer. Saludos, buenas. Buenas. ¿Quién nos habla? De aquí, de Villamella. ¿Quién de Villamella? Paula de Villamella. Adelante. Es para decirle que si la zapata no sirve de una casa, ¿para dónde va la segunda? ¿Para dónde va la segunda? ¿Y cuál es la zapata aquí? ¿Cuál es la zapata, más o menos? Sí, usted lo sabe, ellos no quieren paz. Ellos no quieren paz. No quieren paz. Ellos pueden engañar a los indios, ya no hay indios. Ya. Nadie quiere saber que ellos se saben lo que se encuentran. No es mentira. Eso no me es verdad. Yo, yo. Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias. Dice Reinaldo que no, que no hay que firmar pacto. Pero dice Guillermo Moreno que no solamente un pacto entre los partidos, sino a lo interno. Saludos, buenas. 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 De aquí el Guaricano. De aquí el Guaricano. Mire, el que no me da el nombre primero no va a hablar. Tú me ves esa llamada, Silvani, hágame el favor. Porque aquí la gente tiene miedo de hablar, no puede tener miedo. El nombre primero. Habla fulano de tal o fulana de tal. Buenas. Saludos, ¿quién me habla? Josefina de Santiago. Doña Josefina, firmamos o no un pacto de no agresión en los partidos políticos. Es importante que se firme y que se llame a la población. También a la calma, a que no haya problema de ninguna especie. Es muy importante. Sí, señor. Ya hay varias muertes, Josefina, ¿eh? ¿Y eso? Por eso, por eso. Ay, Dios mío. Es decir, que incluso ellos lo deben llamar a la población a conciencia, que todo pase tranquilo. Que mañana será otro día, como decimos. Josefa. Señor. ¿Tú te imaginas que entre hermanos se maten? ¿Y qué no será entonces con los rivales? Imagínese. ¿Es Josefa? Sí, feliz. Gracias por su programa, sinceramente. Es muy importante. Yo lo veo a la once también. Ay, gracias, gracias. La gente está con nosotros. Ustedes que aquí, que viven diciendo que, que, que se yo, que, que se yo. Cuando mira a la gente, que ve los dos programas, ¿eh? El de la tres y de las once. Saludos, buenas. Buenas. Güemes, suéltala. Buenas, bien. Buenas. Baneado de los santos de Abre, aquí de Simón Bolívar. A sus órdenes, ¿no? A sus órdenes, mi señora. Mire, hay que afirmar ese parte de no agresión, porque los perredeístas y los perredeístas, aquí en Simón Bolívar, comienzan a hablar de política y se van a la trompa. Sí, señor, yo lo sé. Y decentes son esos que se van a la trompa, porque hay algunos que se van a apuñaladas, machetazos, apedradas, botellazos. Se van a la trompa, porque ahí entre vienen todos los que están mirando, porque es el grupo. Si nada más se habla de esos de que amanece. Ah, oíste. Porque los perredeístas tienen un aire que eso es lo último, no sé si es miedo, ¿qué será? Oíste, Reynaldo, Tony Guevara, dile, Reynaldo, que corrija, que corrija. Saludos, buenas. Buenas tardes, 809-683-8795. ¿Debe o no firmarse un pacto de no agresión entre los partidos políticos? Como propone Núñez Collado, acción y compromiso por la reforma, pero que lo niega y lo rechaza Reynaldo Pared. Saludos. Buenas. Ese panel está full, cuando pasa eso es que está full, me dice Wilmer. Saludos, buenas. Vámonos con otra, Wilmer. Saludos. Saludos. Mi nombre es Mercedes Valerio. Sí, estoy de acuerdo, no solo... ¿Me escucha? Sí, sí, mi doña, doña Mercedes, adelante. Ok, no solamente es que se firme. Sí. Es que se cumpla, es que se respete. Sí, señor. Porque no se hace nada con que se sienten en una mesa, estampen su firma y después se salga a violar su propia palabra. Sí, sí. Aquí el pueblo, los funcionarios principalmente, han perdido la vergüenza. Sí, señor. Antes que con la palabra bastaba. Entonces se irrespetan ellos mismos e irrespetan al pueblo. Yo estoy de acuerdo. Y el pueblo no es quien organiza el desorden, ni la violencia, ni las falsas que se hacen, es desde arriba. Sí, señora, sí, señora. Esto es una... ¿Oíste, Samir? Que hay que firmar un pacto de no agresión. De no agresión entre las regiones políticas. Saludos, buenas. Se cayó esa, Wilmer. Vámonos con otra. Saludos, buenas. Ah, hola. Yo soy el ICE de este Sánchez. Yo soy el ICE de este Sánchez. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo que se firme ese pacto, porque esta gente son muy rebuceros y tramposos. Pero como dice doña Mercedes, que se cumpla. Sí, que se cumpla. Que se firme y que se cumpla. Que se firme y se cumple, exactamente. Muchas gracias por su llamada. Wilmer, dame la otra. Saludos, buenas. Buenas. Hola, buenas tardes. Sí, adelante. ¿Quién nos habla? Sí, te habla el joven Jonathan Alcántara. ¿Cómo está? Estamos mal, pero adelante. Mira, ese pacto hay que firmarlo. Mi 10 mil jóvenes, tengo 26 años. Sí. Estos políticos de ahora, déjame un ejemplo, a nosotros y a las personas más jóvenes que yo. Sí, sí. Demasiado, oye, es horrible, horrible. Debe firmarse. Los jóvenes de ahora estamos sufriendo como una actitud demasiado mala. Sí, señor. El país está mal. Tiene que firmarse, pero inmediatamente, y cumplir. Yo estoy de acuerdo. Porque, mírame, el país está mal. Está mal, sí, hombre. Están dando, esto es increíble. Sí, señor. Bueno, miren, me dice Wilmer que las llamadas están, que explotan el panel, pero que tenemos que terminar. O sea, que a las 11 vamos a retornar con ustedes. Un todo el que llamó, y vuelvo y le pido excusa a los peledeístas que no quieren saber de Guillermo, específicamente los leonelistas, que se molestaron por la entrevista que le hicimos. Lo lamentamos, pero no podíamos desaprovechar a un candidato. Manden a los subilídeos también, que vengan a visitarnos, que con gusto también lo entrevistamos. Oh, oh, envidiosos. Nos vemos en línea de denuncia 565-3737 y 1809-200-0037. Esta noche a las 11, más interacción, no le cambien.